¡Hola mejores amigos! ¿Cómo están? Yo soy Henry, bienvenidos a mi canal y bienvenidos a un nuevo video. Hoy les tengo preparado un haul de puras cosas que compré en las rebajas que acaban de suceder hace poquito y es principalmente de tres tiendas, de Zara, de Pull&Bear y de H&M. Son de mis tres tiendas favoritas, honestamente, son en las que encuentro mejores deals. Voy a comenzar con Zara y en Zara fui en distintos momentos de las rebajas, fui casi empezando, fui a la mitad y fui al remate porque había cosas que quería que me dieron mucho miedo que se acabaran. Sí, de repente me pasó que encontré algo más barato después, pero no importa, todo bien. Les voy a ir enseñando, fueron puras playeras, pero pues sí, una por una y les voy a ir contando un poco de la historia que tiene cada una. La primera que compré fue esta. Van a notar como creo tres cosas muy específicas en este haul y es que compré muchas cosas con bordados, compré muchas cosas como de texturas padres y cosas como oversized, porque pues sí, creo que es lo que más me llamó durante esta temporada. Y esta fue la primera cosa que compré. Tiene un bordadito que dice Fight for Your Life, que esa me hizo padre. Me encantan como estas playeras con bordaditos y pues sí, se pueden dar un poco cuenta. Por esta pagué $199, que se me hace no el mejor precio por una playera, pero de verdad no la volví a ver nunca cuando ya estaban más baratas. Entonces creo que fue una buena compra porque la hice temprano y porque era la cosa que más quería. Me metí al sitio de Zara a ver como distintas cosas y esta definitivamente fue mi favorita y la conseguí. Y en esa misma idea de compras también agarré esta, que es como básica, pero tiene un drapeado por acá y es muy larga. Y me gusta también que es de manga tres cuartos. Hace muchísimo tiempo que no tenía nada manga tres cuartos. Me gustó que tuviera tanta tela y creo que se ve padre en alguien delgado. O sea, no sería algo que yo usara si estuviera un poco más llenito o un poco más musculoso. Pero definitivamente fue una de mis prendas favoritas también. Pagué $199 pesos y esta fue una de las que vi mucho más baratas después. O sea, creo que la última vez que la vi costaba $99. Pero ni modo, o sea, la compré porque creí que no la iba a volver a encontrar y pues no me arrepiento de nada. En mi segunda visita a Zara encontré ya playeras de $139 y nada más compré esta que se me hizo como muy interesante porque tiene una combinación de piel falsa, como de gamusa y aquí como de tela de camiseta. Y luego tela de camiseta más delgadita por acá. Y creo que esta padre te permite usarla con muchos colores. O sea, la puedes usar con blanco, con negro y con café, que son los colores más básicos de todo hombre. Y azul también, pero pues sí, tampoco puedo pedirle todo, ¿no? Sentí que le voy a sacar mucho provecho y me gusta como este tipo de cortes en como muy geométricos porque se ven padres, te hacen dimensiones padres en el cuerpo. Esta me costó $139, se me hizo un muy buen precio por una playera y me gustó mucho. Y la última cosa que compré en Zara fue esta, que es muy rara porque es como una playera con un como cardigan encima. O sea, tiene un vuelito por acá y sí, es una cosa muy extraña, la verdad. Pero es más como, o sea, es corta de adelante y luego es larga como hasta abajo de la rodilla por atrás. Pero la idea es que parezca que traes una playera y un cardigan encima. Y también me gustó mucho, se me hizo que está padre. Es como de esta misma tela muy pesada que se ve bien en personas delgadas. Y esta me costó $139 pesos y luego la vi en $99 y me dio mucho coraje. Pero pues también se me hizo un buen precio $139 por una playera que es una playera y un cardigan al mismo tiempo. Y esto se ve muy padre cuando te lo pones con una chamarra porque entonces acaba como corta la playera de acá. O sea, corta es donde debe de acabar una playera, no es un crop top. O sea, acaba donde debe de acabar, pero atrás tienes como un vuelito del cardigan que sobresale. Y eso se ve muy, muy padre. Ya lo estarán viendo en outfits en mi Instagram o en mi blog. Y creo que varias de estas prendas también las podrán estar viendo en videos o pasados que hice o nuevos videos porque pues las he estado usando para grabar también. Y bueno, eso fue Zara. Y ahora vamos a H&M. En H&M compré como cosas más diversificadas. No fueron solo playeras y les voy a enseñar cosa por cosa. La primera fue esta playera que es como color café vino y es de la colección de Estudio. Y Estudio es una de mis colecciones favoritas en H&M porque es ropa más padre. Es la que presentan en los desfiles en París porque H&M tiene un desfile en París donde presenta colección y es esta. Creo que la calidad es mejor y no sé, como que tiene diseños más como arriesgaditos, aunque esto sea solo una playera sencilla, ¿no? Pero la calidad definitivamente es mejor que cualquier playera de H&M. Y también esta colección es un poquito más cara. O sea, por esta pagué 250 y estaba en rebaja, pero antes era más cara. Igual se me hizo un buen precio y creo que es una buena playera y es un color como bastante útil que me va a servir mucho. De la colección de Estudio también compré unos pantalones que son como de lana y abajo tienen una bastillita padre, como gruesa, como cuando te doblas los pantalones, pero estos ya lo tienen incluido por siempre. Justo vi estos cuando me invitaron hace mucho tiempo a conocer la colección en una fiesta que hicieron de H&M y me encantaron. Sentí que se veían súper padres y los deseaba, pero no había en mi talla. Entonces fue una maravilla ya haber ido a la tienda y encontrarlos en mi talla, en rebaja, y me costaron 400 pesos. Que les digo, tampoco son baratísimos, pero el material está bien padre, son muy gruesos y es de la colección de Estudio que es más cara, entonces igual 400 pesos se me hizo un muy buen precio. Y lo último de Estudio que compré, y tal vez sea una ridiculez grandísima, pero no me importa porque me encantó, es este sombrero. No sé, lo vi, lo amé, y no saben cómo esperé por tenerlo, y por fin lo tuve y ahora estoy muy, 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 muy feliz. Y creo que es de esas cosas, no sé qué, son muy divertidas y me gusta hacer esto cuando me lo pongo. Pero, ajá, esto fue lo último que conseguí de la colección de Estudio, y sí lo voy a usar en la vida real y en vida diaria, porque siento que sí está bien padre. Pero también si ustedes creen que soy un ridículo por comprarme estas cosas, díganmelo en un comentario. Y bueno, ya en colección normal de H&M compré esta chamarra, que me costó 400 pesos, y se me hizo muy padre porque te llega como al huesito de la cadera, cintura, no sé, ya saben estos que son como para abajo. Y también si saben, díganme cómo se llama ese hueso, porque, pues, yo no. Y bueno, es más cortita, pero igual está padre porque es como en un fit más oversized de acá, y tiene varias bolsitas, que eso me gusta, y no tenía ninguna chamarra en este color, y creo que es uno de esos colores muy básicos que te ayudan como, no sé, a armar muchos looks, porque se ve bien con mezclilla clara, con mezclilla oscura, con blanco, con negro, y pues sí, creo que fue una muy buena compra. Y la última cosa que compré en H&M fue esta otra chamarrita, que también se me hizo muy padre porque tiene muchas bolsas, tiene aquí dos, del otro lado también tiene dos, muchos botoncitos, y es como en tela de saco, pero igual sigue siendo una chamarra ligerita, y no tengo de esas. Creo que siempre es bueno tener una chamarra ligera que puedes ponerte cuando no hace tanto frío, y si hace calor también te la puedes dejar puesta, porque no te está tostando. Esta me costó igual 400 pesos, que también se me hace un muy buen precio por una chamarra, y creo que igual la voy a estar usando mucho, así que tienen que estar al pendiente de mi blog y redes sociales para que me vean armando outfits con todo esto. Y a la última tienda que fui fue Pull&Bear, y a Pull&Bear fui nada más a buscar cosas súper específicas que o había visto antes en la tienda, o vi en el sitio web, y solo compré dos cosas. La primera fue esta playera que tiene otro mensaje bordado, que es muy parecida a la de Zara, pero es en una textura muy diferente a la otra playera, esta es como más camiseta normal. Me gustó también mucho lo que dice, everything is not enough, porque pues sí, todo nunca es suficiente. Y esta, lo mejor de todo fue que me costó 99 pesos, porque la compré ya casi al final de las rebajas, la busqué en distintas tiendas y no la encontraba, y solo había como en large, extra large, y no sé qué, y yo soy mediano o small. Como que fui a buscar la otra plaza, y llego a la tienda, y estaba como la mesa de playeras, así como una montaña de todo aventado y tal, y yo empecé como a ver una por una por una, y en eso llegué a ella. Y es small, y me quedo un poquito ajustada, espero que no se encoja cuando la lave, pero la encontré. Entonces fue como una gran, gran, gran victoria a persona. Y la otra cosa que compré de Pull&Bear es esta sudadera que traigo puesta, que hace mucho me la probé en la tienda y me encantó, pero costaba 500 pesos, y se me hizo como mucho por una sudadera. Y ahora la encontré en 300, que también no se me hace como la cosa más barata, pero considerando que tiene el bordado como padre y así, tampoco se me hizo carísima. Me la puse para este video porque la amo, y estoy muy contento de que es de esas cosas que te gustan en precio regular, y dices, híjole, ojalá lo encuentre en rebaja, y lo encontré en rebaja. Pues muy bien amigos, con esto vamos a terminar el haul, espero que les haya gustado, espero que estos videos les ayuden como a detectar como qué cosas son buenas para comprar, qué cosas no, como irle aprendiendo más a las rebajas. Recuerden que tengo un video con tips para ir de compras, y tengo otro video con tips para ir a rebajas, que creo que les van a servir mucho, y también generalmente hago hauls de las rebajas cada temporada que pasa, y es una forma padre como de enseñarles un poco más de mis estrategias para gastar menos dinero, pero aún así vestirme padre. Recuerden que estos looks los van a poder estar viendo en mis redes sociales y en mi Instagram, porque no me gusta hacer hauls donde te pruebas las cosas, porque, no sé, siento que se ve más padre cuando tienes una foto bien construida. Así que estén muy pendientes de eso, y también, si ustedes encontraron algo increíble en las rebajas, o si tienen preguntas o algo, me lo pueden escribir en un comentario, y yo feliz de la vida se los respondo. Si les gustó este video, no se les olvide darme un big thumbs up, que significa el mundo para mí. Recuerden suscribirse al canal y ser los primeros en recibir todos los nuevos videos que hago cada semana. Seguirme en redes sociales, seguirme en mi blog, se los he dicho como 50 veces este video, pero háganlo, porque es una buena inversión en su futuro. Y pues es todo, nos vemos la siguiente semana con un nuevo video, hasta entonces les mando un gran, 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 gran abrazo. Que estén muy bien, bye.